Tenemos ahora el sábado próximo, 3 de octubre, tenemos cine y baile, que ya hace tiempo que no nos hacemos por motivos de enfermedades, ¿no? Pero bueno, estamos ahora para este sábado, si Dios quiere, tenemos cine y baile con el grupo de Diamante de aquí de Salto y bueno, voy a decir el menú que se va a servir, va a ser chorizos, vacío, pollo, ensaladas, postre, bebida, lo que quiera tomar y bueno, creo que ensaladas. Esto tiene un costo de qué valor, la gente cómo puede hacer para adquirir las entradas y también comentarle hasta cuándo tienen tiempo porque sabemos que siempre hay cupos limitados. Sí, sí, exactamente. El valor de la tarjeta es 200 pesos para la gente mayor y bueno, como es el que te va a decir, los números de teléfono son estos a la gente que pueden llamar y pueden llamar hasta el jueves a la noche. Los números son 1566-7761, 1568-9681, 1544-0254 o en Salto, 4235-22 o 1567-3430. Muy bien, varias opciones tienen, así que no se pueden escapar. Sí, 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 los dos últimos son de acá de Chicas de Salto y bueno, las otras son de la gente. Esto lo organiza la comisión directiva del club y todo se hace beneficio para ir arreglando, reparando cosas, como ahora estamos haciendo el tejido de atrás de la parrilla, se está cerrando esa parte y hemos estado arreglando los baños, pintando y esas cosas. Así que todo el dinero que se saca se va haciendo todo para el club. Diversión y encima para una buena causa. Sí, sí, y es lindo porque es familiar, es una reunión familiar, que es familia que pasan el rato divertida, se encuentran, por ahí algunos cumplen años y bueno, y cenan y después bailan y se diviertan sanamente. Estaremos allí entonces, reiteramos el día y la hora. El 3 de octubre, tipo 9 y media, se empezará a las 10, por ahí. Hasta que se quieran ir. Hasta la hora que quieran bailar. Bueno, gracias a vos, muchísimas gracias Canal 6.